En nombre del Comité Científico y de ellos como representantes, vamos a leer conclusiones que entendemos son provisionales en la medida en que son una síntesis general de los aspectos más relevantes que se han ido repitiendo y que han sido depositadas a la comisión del Comité Científico por parte de los coordinadores de mesas de symposium, de talleres, etc. Y por lo tanto se entiende que son un primer redactado. Este primer redactado se completará con aportaciones que puedan hacer los participantes, como todos los años, se les enviarán los próximos días una evaluación del Congreso donde se les pedirá que valoren diferentes cuestiones y al final de la evaluación podrán, de alguna manera, aportar su idea general del Congreso. Entonces, estas aportaciones, insisto, que yo leeré conclusiones de carácter provisional, se enriquecerán con sus aportaciones que sean pertinentes a los objetos del Congreso y con la revisión final que hará el Comité Científico. Y el resultado de todo este proceso, en una o dos semanas, lo tendrán en la web del Congreso con las fotos y todo tipo de actividades que se hayan realizado. ¿De acuerdo? Bien, en este contexto paso a leer estas primeras conclusiones provisionales. Dice, precedido por la novena jornada internacional del Grupo Edo focalizada en el Desin Sinking, en la que han participado más de 35 especialistas, el quinto Congreso Internacional Edo 18 se ha celebrado en la ciudad de Barcelona durante los días 9, 10 y 11 de mayo, bajo el tema liderazgo y gestión del talento en las organizaciones. Los más de 450 expertos y especialistas en la temática, procedentes mayoritariamente de toda España y de América Latina, han participado presencial y activamente en las cuatro conferencias centrales, los 12 symposiums, nueve talleres y 13 mesas de comunicaciones y póster, analizando y debatiendo las 130 aportaciones de más de las 180 presentadas. También lo han hecho los seguidores que, de media, 60 o 70 han participado a través de las redes sociales del propio Congreso. Las conclusiones generales más significativas y relacionadas con los objetivos del Congreso, vinculadas al intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre la promoción del aprendizaje social e informal en el puesto de trabajo, al análisis sobre la realidad y perspectivas del aprendizaje en la acción dentro de las organizaciones, a la valoración de nuevos formatos y metodologías para el aprendizaje organizativo y al análisis del liderazgo y su rol en la gestión del conocimiento fueron las siguientes. Son 20, vean que una. Se reitera, y esto sí que ha parecido y por eso nos ha parecido pertinente, se reitera la primera conclusión del Congreso Edo XVI, que señalaba La actual sociedad sigue considerando el conocimiento y la formación continua de los trabajadores y de todos los ciudadanos como elementos estratégicos de las organizaciones. Las vinculaciones se hacen cada vez más evidentes y necesarias, si consideramos que las personas son fuente de conocimiento que, compartido, puede ayudar a su mejora y servir al desarrollo de las personas, de las organizaciones y de la sociedad. La segunda, dice así, el reto de las organizaciones actuales es y sigue siendo aprovechar y gestionar adecuadamente el conocimiento de las personas, promoviendo el aprendizaje informal y potenciando el trabajo en red y las comunidades de aprendizaje. Las organizaciones que se focalizan en las necesidades de la ciudadanía y de los usuarios internos y externos y que consiguen su implicación activa, además de lograr mejoras organizativas y de gestión del aprendizaje, son fuente de creatividad, de innovación y generan valor social. Cuatro, mejorar el conocimiento social y de las organizaciones incluye a todos sus miembros, llamando la atención sobre la potencialidad que puede aportar al mismo la identificación conceptual, metodológica y resolutiva de personas de distintas edades y su interacción. Cinco, todas las personas que forman parte de una organización pueden ser agentes activos en la gestión del conocimiento. Pueden formar y deben formarse, siendo necesario que tomen parte activa en la toma de decisiones que afecten a su propio aprendizaje. Desde la corresponsabilidad y con un buen liderazgo, podemos descubrir qué tenemos que aprender y qué deberíamos de saber y no sabemos. Seis, el uso de redes sociales en las organizaciones promueve la innovación abierta, sugerida y alimentada por los usuarios. Gracias a los foros, los bancos de conocimiento, las buenas prácticas u otras alternativas, se facilita la socialización del conocimiento existente, a la vez que se generan nuevas propuestas. Siete, las redes sociales facilitan y promueven la participación y la desjerarquización, pero su máxima utilidad se da cuando superan su concepción como espacio de relación e intercambio de información para convertirse en contexto propicio para la creación y gestión del conocimiento colectivo. Ocho, las experiencias y modalidades para promover procesos de trabajo e indirectamente de aprendizaje en red son múltiples y variadas, dejando en evidencia que este tipo de estructuras y dinámicas son posibles en cualquier contexto, si existe compromiso por parte de la organización y de sus miembros. Nueve, promover procesos de trabajo en red no solo contribuye a hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles en la institución, sino que ayuda claramente a cohesionar a sus miembros, a promover procesos de desarrollo profesional en el marco de las propias organizaciones y, por tanto, a la mejora de estas. Diez, la incidencia de los líderes en la gestión del talento es fundamental, siempre y cuando actúen como gestores del cambio, incluyendo una actitud positiva ante el mismo, visión estratégica, liderazgo efectivo y procesos permanentes de revisión sobre las actuaciones y resultados que consiguen. Once, el desarrollo de organizaciones modernas y centradas en el conocimiento exige un liderazgo distribuido, que parte de la identificación y explicitación de realidades, a veces invisibles, con la carga de reconocimiento, motivación y transparencia que esto supone. Doce, promover e impulsar liderazgos que hagan posible la gestión del talento en las organizaciones exige considerar la naturaleza diferencial de los distintos contextos laborales. Solventando las peculiaridades de las administraciones públicas, las organizaciones educativas y otras organizaciones sociales o empresariales hacen preciso destacar la necesidad de revisar los sistemas de selección, formación y promoción de trabajadores y directivos, reforzando las referencias a realidades organizativas participativas, respetuosas con la diversidad, focalizadas en el conocimiento y vinculadas a las necesidades sociales. Trece, aprender y trabajar es lo mismo, y directivos y trabajadores han de entenderlo así para comprender el sentido y utilidad de las comunidades de práctica profesional. En ellas, cada persona es y se siente copropietaria de la comunidad de práctica, facilitando que el trabajo colaborativo concluya con un legado para la organización. Catorce, dinamizar la creación y gestión del conocimiento colectivo exige una cierta planificación y adecuación de los contextos que permitan la conversación y el debate. De alguna manera, es importante también diseñar la conversación y planificar la arquitectura de la comunicación si consideramos lo que pueden aportar los ecosistemas tecnológicos a la gestión del talento. Quince, es necesario dar valor a todos los procesos de aprendizaje, a toda la formación que se genera, sea cual sea el contexto en el que se produce. También es importante revisar los diseños metodológicos para que permitan generar espacios válidos para el desarrollo del talento. Dieciséis, el desarrollo de las organizaciones debe vincularse al desarrollo personal y profesional, identificando tendencias importantes en la concreción de estrategias e instrumentos para la evaluación y auto-evaluación de los procesos. Diecisiete, ya nos acercamos. La gestión del talento y la learnability se muestran como temas emergentes en algunas organizaciones y sectores y se vinculan a la cultura organizativa. Su desarrollo exige combinar adecuadamente estudios contextuales con análisis de dimensión internacional que permitan avanzar en conceptualizaciones, metodologías y resultados contrastados. Dieciocho, la tecnología como proceso y como herramienta se vincula estrechamente con el ser humano. Con ella evolucionamos y transformamos la realidad hasta convertirse en un lenguaje y motor del conocimiento. No existe ninguna dualidad entre tecnología y formación. Más bien, hay una relación dialéctica y simbiótica que abre un espacio de innovación para el aprendizaje. En este sentido, la red, con sus herramientas y servicios, ya forma parte de la realidad y es un error considerarla como un material o un mero recurso aparte. Los algoritmos de Internet y las redes sociales filtran la información que consumimos con criterios no siempre relacionados con nuestras intenciones y necesidades. Ignorar esta realidad y consumir de manera crítica la información y el conocimiento es un riesgo generalizado que favorece la culturalización y la proliferación de falacias. Finalmente, remarcar que las nuevas realidades exigen de un proceso institucional y profesional colaborativo entre los sectores sociales, productivos y académicos, de lo que es una buena prueba el presente Congreso. Las presentes conclusiones se enriquecerán, como hemos dicho antes, con la participación de los asistentes al Congreso al vincularlas con la tramitación de la encuesta de valoración y se entregarán a las entidades organizadoras una vez que hayan sido validadas por el Comité Científico para que se difundan entre las instituciones y la sociedad. Muchas gracias. 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 El premio al mejor póster a la aportación titulada El área de derechos sociales del Ayuntamiento de Barcelona como generadora de capital de conocimiento. Que firman Carmina Catalá, María Luisa Clua Gaya, Judith Cucalá, Elena Allidó, Silvia Marteles, Frances Martínez, Maribel del Moral, Maica Rodríguez, Asunta Soler, Alberto Rodríguez y José Villarreal como expresión de un trabajo colaborativo. Gracias. Gracias. El premio a la mejor comunicación de los dos premios y sin que haya prelación uno es con la aportación titulada El rol de la organización universitaria frente al aprendizaje informal del profesorado en docencia cuya autoría corresponde a Laia Encinar Prat. Se ha incorporado el profesor Tejada que luego presentaré como director del Departamento de Pedagogía Aplicada que forma parte de la mesa de clausura. Y la segunda aportación es ComDIP, una herramienta de autoevaluación para la mejora del desarrollo profesional docente, cuya autoría corresponde a Ana Sánchez Caballé, Mercedes Gisbert y José Luis Lázaro.